Bueno, el Ministerio ha informado un protocolo de que a partir del lunes se entregaría alimentos crudos a las familias en los centros educativos. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional del ADP ha estado comunicándose con el señor Ministro para plantearle que esa forma de todas maneras va a generar conglomerados en las escuelas. En primer lugar, pondría a nuestros directores, al personal administrativo, a nuestros maestros y también a los propios padres a estar en conglomerado y a hacer fila y a reunirse. Por lo tanto, el Ministro accedió a recibir una comisión de la ADP que a las 11.30 de la mañana estará reunida en el día de hoy para discutir de manera conjunta un protocolo en la que se pueda buscar otra vía para no involucrar al personal educativo, que es la posición que tiene la ADP hasta este momento, de no involucrar a ningún personal educativo en este proceso. Sí en disposición de colaborar, sí en disposición de trabajar para la patria en este momento de contingencia, pero contradice las propias medidas que anunció el Presidente de la República de la no reunión, del no conglomerado y que entonces se produzca esto en los centros educativos. Esperaremos a que pueda producirse un protocolo distinto y llevaremos propuestas en ese sentido que ha estado discutiendo la ADP para evitar que la gente pueda estar de cerca, pueda estar reunida. Padres que están incluso en la propia edad más vulnerable, de más de 60 años posiblemente una gran parte de ellos y entonces ese protocolo no es aconsejable todavía. ¡Suscríbete al canal!